oración para la noche de lunes 14 de junio de 2021 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo llega la noche y satisfecho te doy las gracias señor que no me falten nunca tus bendiciones y tu protección señor gracias por la vida por todo lo bueno por el regalo de este día que termina gracias por todo lo que pones en mi camino para que yo disfrute de tu amor levanto mi mirada y contemplo tu presencia tu grandeza y tu amor gracias porque eres misericordioso si llego a tropezar tú me levantas seré perseverante y saldré adelante porque en ti encuentro felicidad y paz dame la fuerza para querer vivir feliz conforme a tu voluntad que mi triunfo no me haga alejarme de ti que la derrota no me haga sentir desolado que la pobreza no me haga odiar la vida que la felicidad no me haga sentir que la plenitud la alcanzo por mis medios porque sólo tú puedes hacer posible lo imposible eres el dueño de la vida y de todo lo que tengo dios porque me sostienes porque le das bases fuertes a mi vida pongo en tus manos mi existencia confío sólo en ti porque tu palabra me enseña verdaderamente lo que es el amor quiero caminar con la esperanza y la fe puesta en ti en tu presencia encuentro el amor la verdad el camino no quiero apartarme de ti dame la oportunidad de que mi fe se haga más fuerte soportada en las convicciones de que no me abandonas derrama tu gracia sobre mí y dame tu paz para descansar seguro en tus brazos amado dios gracias por regalarme un día feliz te pido que mañana me bendigas y guíes todos mis pasos por caminos llenos de paz bienestar alegría y prosperidad como lo hiciste hoy amado dios gracias por los favores hoy y por favor permite que mañana se multiplique en mis fuerzas que las puertas de la prosperidad se abran de par en par y que tu bendición descienda en mi vida mi hogar y mi familia amén muy buenas noches que la luz de la luna ilumine siempre tus noches que dios nuestro señor cuide tus sueños gracias por orar siempre conmigo en morena visión hoy lunes le pido al señor que te bendiga para que pases una noche colmada de bendiciones y tengas una bendecida semana